El cielo de Rabat se llenó de globos naranjas para reivindicar la lucha contra la violencia machista, un acto que ha dado inicio en Marruecos a una campaña de activismo a escala global organizada por la ONU que durará hasta el próximo 10 de diciembre. Esta iniciativa, enmarcada en el Día Mundial contra la Violencia de Género que se celebra este 25 de noviembre, pretende movilizar a la sociedad y visibilizar esta lacra considerada por Naciones Unidas una pandemia mundial. El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Marruecos, Philippe Poinsot, asegura que todavía queda mucho camino por recorrer, aunque reconoce los avances realizados por el país magrebí en el cuadro legal. Queda mucho por hacer en cuanto al cambio de mentalidad. Por esta razón pensamos que se debe hacer una movilización general contra estas actitudes que a veces comienzan muy pronto entre los más jóvenes. Hay que acompañar la evolución social con el cambio de mentalidad y la toma de conciencia. En la capital de Marruecos, edificios emblemáticos como el Parlamento, el Museo Mohamed V o la sede del Marroc Telecom se iluminarán con focos de color naranja durante la próxima quincena en apoyo a la campaña de Naciones Unidas.